Vamos a resolver los enigmáticos ahora. ¡Ay, por favor! Maite querida, romance. ¿Ellos ya salieron en el pasado? No, no salieron. ¿Por qué hay confusión? No, porque él le dedicó un posteo muy amoroso una vez y todos ahí empezaron a decir alar, no sé qué. ¿Es reencuentro o es romance? Amigos. Porque antes dijimos romance, ahora dice reencuentro la placa. No, no sé, podría ser... ¿Qué pensás vos? ¿Qué te contaron a vos? Yo creo... Ellos están, digamos primero, ¿dónde? En Uruguay. Sí. A vos te escribió alguien y te dijo, ¿qué? Que los vio el fin de semana en un bar muy acaramelados, ella paseando, ella tenía a su perrita que la había estado paseando por la rambla. Siempre paseando a perro. Que en sus redes eso sí lo subió ella. Fui a chequear a sus redes y estaba en la rambla con la perrita. Yo me la encontré con Buenos Aires paseando a la perra porque era a vecina mía. Y los subió en sus redes. Entonces ahí hay romance, si no lo sube a él. Si es amigo te sacás la foto con el amiguito y la perra. Te reencontrás con un amigo y te sacás una foto. Sí, claro. Cuando no lo subís, ¿qué hizo? Subió una selfie de él en un lugar donde se veía naturaleza y después una foto con su hija como para desconcertar un poco. O sea, en el mismo lugar. Creo yo. Pero estaban juntos, sentados. Coincidían todos en Uruguay. Como Juairos. Como Juairos. Le ponemos un beso, Vicky. ¿Los dos están trabajando en Uruguay? Él sí. Él sí. Ella no tengo muy en claro qué está haciendo. Porque está con un perfil más. Pero habla de, mira, ahí me fijé para ver la foto. No le arruines el enigmático, Breyer. No, te subo información. Porque son capaces. No, te subo información. Bueno, voy a leer el sexual. Mejor decir quiénes son porque esta te va a arruinar el enigma. No, no, está filmando una serie. No, no, te tengo. ¿Ves? Te empiezo. Apagala otra vez. Apagala otra vez. Vos hablaste a las 12. Vamos a imponer eso. Hasta las 12 hablaste y después ya te descontrolas. ¿Quiénes son? ¿Qué pasaste? Gastón Pols y Liz Solari en Montevideo. Qué linda pareja. No sé si están juntos, pero linda pareja. Y, bueno, mi amor, no le decís a cualquiera. Esa foto la había subido él. ¿Quién le dijo mi amor? Él a ella. Ahí hay ojos de amor, chicos. Ah, en este bar. Sí, sí, sí. En este bar, manito va, manito viene. Esa es una foto de amigo. Y esa foto la había subido él hace algunos años. Por eso habían aparecido los romances con un mensaje muy cariñoso y demás. Esto se acumularon. A mí lo que me... ¿Tienen cara de sexo? Él le mira a los ojos y ella le mira a la boca como diciendo que la cojo es de la par. Lo que me incomodó un poco a mí de esto fue que ella se casó justo antes de la pandemia. ¿Y por qué se incomoda? No, porque nunca blanqueó separación. Lo que dijo fue que quedaron separados del marido. No sé si pudieron Uruguay floreando el cuerpo. Pero vos, la moza, ¿qué te dijo? Que estaban los besos. Beso, manito. Y le dijo, mi amor, lo vieron. Listo, son amantes. No todos son como el Kirli, ¿viste? Román se confirmó.